Truco de la mariposa Dibujamos el ala azul de la mariposa, el ala roja, la antena azul, la antena roja. Pintamos el ala azul multiplicando, 7 por 2, 14, escribimos en la antena azul. Pintamos el ala roja multiplicando, 3 por 4, 12, escribimos en la antena roja. Nos falta el abdomen. Dibujamos, pintamos multiplicando, 3 por 7, 21. Ya tenemos el resultado. En el numerador sumamos los números de las antenas, 14 más 12, 26. En el denominador escribimos 21.